...nos ha fallado y el hecho de que cada uno estemos aquí en este lugar es porque Dios ha sido fiel, amén. Así que alabamos en nombre del Señor y invocamos desde acá a este lugar, Señora de la presencia y de la gloria de nuestro Dios. Gracias, bendito Dios. Alabamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y en que de toda tu iglesia son de generación, de generación, de generación, de adoramos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Aleluya, Aleluya, te adoramos, hoy eres Señor, eres fiel, sí Señor, sí Señor, sí Señor, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y amuramos hoy, aleluya, aleluya, amuramos el Señor, el Señor, el Señor. Amuramos hoy, aleluya.